www.parguitos.com ¿Cuántos años tiene haciendo empanadas, señora María? 36 ¿A siempre aquí en Pagueti? Soy la fundadora de Pagueti Por eso María la reina de las empanadas Luego la escuela de Pabellón Pabellón Margariteño Margariteño, Pabellón Navegado ¿Y cómo es el navegado? Con carne ¿Por qué? Ahora, coge la cucharilla Le hecha el queso Hace una de queso Un poquito, ¿no? No sea miserable Esto es cazón, ¿no? Eso es chucho Aquí el cazón no existe más Ah, sí Aquí es chucho o rayo O sea que las que nos dicen cazón es chucho Es chucho No, y te digo una cosa Te preparan la sardina con el huevo Y te dicen que es cazón, ¿no? Y sale igualito, igualito Porque a mí me querían engañarme en Maracay Sí Ah, está importante aquí ¿Cómo? Con la bolsa Agarra así Ajá Y va buscando el tiro de aquí El tiro de aquí Uy, esto está muy gordo Bueno, me la pusiste gorda, ¿no? Pesiste gorda Primero me será la hora gorda Sí La aplastando Echa la pared Uy Cuidado, te quema Échala suavecito Echa la suavecito Ya la pared Echa la pared Echa la pared Para que vean la pared Ah, bueno, es chévere, sí Eso sí la supe No, esa no te la dejo yo. Ya aguanta el comercio. Usted sabe el tamaño de la empanada. Me dice sí, pero después que la saco, se pone... ¡Ay! Pegan el... El grito en el pie. El tamaño de... Dios. Fue el diablo, ¿ah? Ja, 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 ja. No, 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 no. No, 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 no. E hicimos cuatro empanaditas bebé. Se las vamos a regalar a las personas que vinieron a broncearse un poco, Y vieron la empanada de pabellón. Esa la vamos a poner cámara y yo cuando terminemos. Porque es muy grande esa granja. Yo soy uno de los diez agentes fiestas y bueno, si quieres te voy a regalar una empanada. Allá de la señora maría. ¿Quieres? 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 ¿No? La hice yo, eso sí. Espero que te guste. No, ya. Ja, 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 ja. Vaya, pana. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les vengo a ofrecer unas empanadas que preparé ahí donde la señora maría. Pues si la quieres es gratis. Chévere. Chévere. Gracias. Ese creo que es de pollo, ¿ya? Y también te invito a que votes por mí. Yo estoy participando para ganarme un carro. Fino. Bueno, disfruta la empanada y vota por mí cuando pueda. Gracias, hermano. Chévere, que tenga buen día. Chévere. Está por allá afuera, no sé si lo viste. ¿Verdad? Chévere. ¿Qué tengo que hacer? Y nada, agarrar una empanada totalmente gratis, cortesía de Agente Potasso. Chévere. Queda una de queso, queda una de queso y una de pollo. Dame la de pollo. Agárrala, agárrala, sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quieren una empanadita totalmente gratis? Esta es la que me quedes de queso. ¿Ah? Y para que votes por mí en la página. Es lo único que hay que hacer. Pero la hice yo, ni así. No. En serio. Lili come. Vamos, Lili. Tuve. 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 Puede. Tuve. 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 Qué bueno que te gustó. ¿Qué bueno que te gustó? Culinario. Creo que se llama. El reto culinario en Playa Farguito. un éxito, regalando empanadas a la gente, se divierten y ahora nos bañamos nosotros, ah no, queda comernos la empanada margaritana, vamos vamos, vamos, que no quiere no quita lo que nos da con el correo de los años y el pelo ah, pero vamos a echarle la foto ahora a los dos, para que se le oriente a todo lo que está allá, vamos a hacer algo yo estoy participando, este video es para comerme un carro entonces, diga voten por mi diga, voten por agente potasio voten por potasio en movida fiesta voten por potasio en movida fiesta en movida fiesta vamos una vez completas por mia fiesta no, no, voten, esta es otra cosa voten por potasio en movida fiesta y me señalan voten por potasio por mi fiesta eso, eso, para allá no fiesta, si muchas gracias gracias